Oración del día 27 de abril del 2023. Es tiempo de ver lo que Dios hará. Muchas veces le decimos a Dios, Dios, ¿cuándo será el tiempo que yo vea mi bendición? ¿Cuándo llegará mi momento Dios? Dios, tal vez has dicho esto y muchas frases frustradas porque sientes que Dios se ha olvidado de ti. Pero en el día de hoy Dios te trae esta palabra para que tú puedas entender de que hay un propósito poderoso en tu vida. Por eso quiero invitarte a que puedas escuchar este video hasta el final. Hay un gran testimonio, pero también voy a orar por ti y voy a desatar la presencia de Dios porque cuando nosotros oramos, Dios comienza a moverse a nuestro favor. Por eso activa tu fe y escribe en la caja de comentarios, llegó mi tiempo, llegó mi momento. Vamos, escribe, llegó mi tiempo y llegó mi momento. Porque en el día de hoy Dios te va a sorprender. Dios va a escuchar tu clamor. Porque la palabra de Dios dice en Isaías 49.4 Mi recompensa está con mi Dios. Hoy nuestra recompensa está en la presencia de Dios. Por eso en el día de hoy quiero que te dispongas y quiero que estés atento a lo que dice la palabra de Dios. Isaías 49.23 Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían. Si tú confías en Dios no vas a quedar avergonzado. Porque Dios está trabajando a tu favor, Dios está obrando a tu favor y pronto vas a ver la recompensa que te tiene preparada. Cuando comenzaba a despertarme en este día, tuve un sueño en el que sostenía una perla de gran precio en mi mano Y escuché una multitud de voces que decían, esto nos ha costado demasiado, esto nos ha costado todo, para qué ha servido, fue en vano. Y entonces comencé a escuchar la palabra de Mateo del 13, versículo 44 al 46 Cuando me desperté me eché a llorar porque sentí que Dios me estaba mostrando el camino que muchos de nosotros, los pioneros, hemos recorrido Y cuál ha sido nuestra búsqueda, no se trata del círculo ministerial o de la vana búsqueda de un ideal o incluso un modelo o fórmula del reino Se trata de Jesús, pero muchos se han sentido confundidos y en conflicto al llegar al año 2023 Ya que han escuchado las mentiras del enemigo gritándoles ¿Qué tienes que mostrar por tus pasos de fe? Mira que tonto te ves siguiendo a Jesús, tal vez has escuchado esto Pero pregúntale a cualquier pionero, seguir a Jesús desde el año 2020 ha sido nada menos que tomar nuestra cruz Ha sido años del fuego refinador, de los ídolos religiosos que han caído por tierra Hasta ahora, hasta ahora vemos que Dios está cumpliendo su propósito en nuestra vida Pero el enemigo nos quiere detener, el enemigo quiere que nosotros no sigamos avanzando Por eso en el día de hoy tienes que levantarte Y no tienes que dejar que el enemigo trate de detenerte Porque los pioneros sé que lo saben Sé que entienden de que Dios está con ellos Sienten esta nueva esperanza y el fuego parpadeando dentro de ustedes Que hace que sigan caminando a ciegas hacia los conocidos Pero están confiando en Dios Que a pesar de las circunstancias van a llegar a ver la tierra prometida En la prueba o en el pantano de las decepciones y la soledad, la angustia Incluso el tormento mental Muchas veces el enemigo te dice detente Pero hoy Dios te dice sigue Avanza, sigue adelante Si el precio es alto Y pocos van por este camino Quiere decir que este es el camino correcto Y que pronto vas a ver el tiempo del cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho en tu vida Sé que este año ha llegado con su parte justa Sé que en este año Dios ha preparado todas las cosas Ha hecho cosas maravillosas en tu vida Ha llegado abril, se está terminando abril Pero Dios está obrando a tu favor Por eso en esta mañana tienes que entender En Isaías 49.4 leemos esta palabra Pero yo dije Por demás he trabajado En vano y sin provecho he agotado mis fuerzas Estamos escuchando un discurso de Cristo Tan claro y preciso Estas no son las palabras de Isaías No, son las palabras de Cristo Es Cristo confesándole al Padre Que estaba pensando lo que nosotros los humanos confrontamos En su humanidad Él probó el mismo desánimo El mismo desaliento El mismo sufrimiento Estaba teniendo los mismos pensamientos Que tal vez nosotros llegamos a tener en esta vida Muchas veces nos malgastamos Muchas veces pensamos de que no vamos a poder Pero Cristo siempre viene Para recordarnos que Él está con nosotros Dios está contigo Dios es tu fuerza Dios es tu esperanza Es tiempo de ver Lo que Dios hará Tal vez has pasado momentos difíciles En este último tramo de abril Pero sabes algo Dios Conoce Cuál ha sido tu esfuerzo Y como dice la palabra en Isaías 49 Tu recompensa Viene en camino Por eso Quiero que levantes tus manos En este momento Y juntos oremos Padre celestial En el nombre de Jesucristo Bendito seas Adorado y santificado Sea tu nombre Oh Dios mío Yo oro por las personas Que tienen sus manos levantadas Para que ese tiempo Dios mío Padre ellos puedan verlo El cumplimiento De las promesas Que le has hecho Dios Que tu gracia y tu misericordia Desciendan Y que se activen los milagros Que se activen el tiempo Donde tus hijos puedan ver Esa petición que tanto han anhelado Oh Dios eterno Tú eres un Dios poderoso Tú eres un Dios grande y maravilloso Manifiestate Manifiestate Espíritu Santo En este día Manifiestate en este momento Y que juntos podamos conocer Y experimentar tu gloria En este día Dios declaramos Que es el tiempo De ver cosas maravillosas Y poderosas sobre nuestras vidas Y sobre nuestra familia Creemos que llegó El tiempo de la recompensa Creemos esta palabra Y te damos gracias Dios Porque tú haces Ese milagro Que tanto anhelamos En el nombre de Jesús Amén Espero que este video Haya sido de gran bendición Para tu vida Si fue así Te invito a suscribirte A este canal La voz de su presencia Aquí en pantalla Aparece como hacerlo Es gratis Y me apoyarías muchísimo Si lo haces También te invito A compartir este video Y a darle like Manito arriba Si te gustó Este contenido Recuerda que cada día Encontrarás Una oración Y una reflexión En este canal Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!